Y el primer ganador es el Estado de Jalisco por Infraestructura Industrial. Para recibir el reconocimiento nos acompaña Luis Roberto Arechederra Pacheco, el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco y le pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar aquí. Esta mención surge porque el Gobierno lanzó la cruzada estatal por los parques industriales, triplicando la vacancia industrial de forma muy, muy importante y así beneficiando a municipios claves y con planes de expansión continua. Un gran aplauso, muchas felicidades.